¿Vives en Mazatlán o dónde vives? Sí, vivo en Mazatlán, allá con mis papás. Todo el tiempo. Ah, ¿vives todavía con tus jefes? ¿Cuántos años tiene Rod? El 21. 21. Oye, a ver, está muy cañón Micro Rod y es parte de estas nuevas culturas y generaciones. O sea, que a tus 21 años tengas 4.9 millones de suscriptores en YouTube y en TikTok, para que ubiquen más o menos un parámetro, Justin Bieber tiene 22 millones. El Rod Contreras tiene 36.3 millones. Cuatro. ¿Cuatro ya? En lo que subió la escalera. Oye, no friegues, está cañón. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezaste Rod? Pues, es una historia. O sea, yo estudiaba, o sea, dejé la escuela y yo trabajaba. Yo estudiaba y trabajaba. Ajá. ¿Y qué trabajabas? En una marisquería. En una marisquería. En una marisquería. Allá en Mazatlán. Ajá. ¿Qué hacías en la marisquería? Era bartender. ¿Eras bartender? Yo preparaba las bebidas. Ok. Entonces, no sé, o sea, yo siempre he admirado a varios youtubers como Juan Pazurita, Sebastián Bialobos. Y yo dije, yo algún día quiero ser como ellos. Ok. Entonces, yo dejé la escuela, yo dejé el trabajo, yo dejé todo. Yo trabajaba porque mis papás no me podían comprar un teléfono. Ok. Entonces, yo trabajé para poderme comprar mi primer teléfono y fue como que por eso empecé en las redes sociales. Ok. Y empecé, o sea, te compraste tu primer teléfono. Ajá. Y ya lo tenías. ¿Y qué fue lo primero que habiste? ¿Youtube o TikTok? TikTok. Ok. TikTok. ¿Y cuánto, y qué vale fue tu primer video? Fue, antes era como que hacíamos transiciones. No sé si ya han visto un video de transiciones. Obvio. O sea, que los ves tan grandes, no te pasa. Nos dio como los tíos. Ok, güey. Nos dio como los tíos. Sí, nos dio como los tíos. No, o sea, yo ahorita en las redes sociales tengo tres años. Voy para tres años en octubre. Bueno, ya tengo tres años. Y fue como que cuando empecé a crecer fue en la pandemia. La pandemia me ayudó mucho a crecer. Pero en ese primero, ¿cuánto estuviste? En ese video, pues para mí fueron muchísimos cien mil. O sea, cien mil. ¿Cien mil? Ajá. Pero así de golpe, sin que nadie te conociera. Ajá. Y ya fue como que ahí me agarré y fue creciendo. Y luego también una que se me hizo viral fue la de una de Justin Bieber, la de Yomi. Ajá. Con esa también. Ahí tenía ya tres millones. Y de la nada fue creciendo. O sea, a la semana otro millón, a la otra semana otro millón. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? Entonces, no entiendo. De la nada empecé a crecer. Pero a ver, entonces, ¿dejaste el trabajo? Dijiste, a la fregada, a la barra, gracias. Dejaste la escuela. ¿Qué año estudiabas? No terminé la prepa. Ok, estabas terminando prepa. Ajá. Y entonces dijiste, bye. Grabas tu primer video y a los dos días tenías cien mil. Ajá. No friegues, fue una gran suerte. O sea, lo hiciste bien. Ah, y luego ya, o sea, cien mil fueron de golpe y ya fui creciendo, fui creciendo con el tiempo, pero ahí no era como que llegaba al millón, o sea, doscientos mil, doscientos cincuenta. Ya cuando empecé a crecer ya, tres millones, cuando agarré tres millones, me pegó ese video y fue de ahí ya no me solté. Fui subiendo videos, tres, cuatro videos diarios y fue como que a la semana otro millón, a la otra semana otro millón y así. Guau, felicidades. Gracias. Y yo sí. Por eso fue que dejé todo. Oye, ¿ya conoces a Juan Pazurita o no? No. Ah, bueno, pues próximamente los presentaré. Ok, va. Sí, está chido, te va a dar mucho gusto. Y él ya sabe que lo inspiraste un poco o no? No, no sabe. Pues se lo vamos a decir. O sea, y ya fue como que cuando, o sea, yo a Sebas, a Vigalobos, fue como que yo siempre lo he admirado. Ajá. Y ya cuando me empezó a seguir, dije, guau, o sea, qué cool. Pero así, a conocer a personas que yo he admirado tanto, no, nunca los he conocido. Ok, o sea, no los has conocido. No. Oye, y este, qué increíble está esto. ¿Siempre te gustó bailar o cómo te hiciste tan bueno bailando? Pues yo siempre he dicho que la aplicación te puede enseñar a bailar. No necesitas saber bailar porque la aplicación, hay como tutoriales que te pueden enseñar a bailar. Entonces, yo aprendí, yo, mi hermana, ya se casó, yo tengo una hermana. Ya se casó, yo siempre miraba a mi hermana bailar. Y yo era como que me daba vergüenza que me criticaran nada, que los hombres no deben de bailar o cosas así. Yo estaba chiquito, yo siempre miraba a mi hermana desde chiquito bailar. Ajá. Luego, en la secundaria hubo un evento donde uno de los mejores sonidos de Mazatlán me vio bailar y fue cuando me jaló. En ese sonido han salido varios talentos mazatlecos, como Juan, el Súper Trucha, varios. ¿El Súper Trucha? Sí. ¿Estás hablando del Súper Trucha? Sí. ¿Lo conocías? Sí, bailaba con ellos. Yo bailaba con ellos. La verdad, no tengo ni idea quién es el Súper Trucha. Solo seré Rod Contreras. Oye, ¿cuántos videos subes ahorita y cómo le haces? Es como una chamba. Bueno, no es como, es una chamba, pero ¿cuántos subes diario y cómo es tu forma de trabajar? Pues, cuando tengo ganas grabo hasta cuatro videos, cuando no, hasta uno diario, pero sí, diario subo videos a TikTok, diario. No hay un día que no suba videos. ¿Y cuál es la idea? Es como, tienes como un plano, en la mañana te levantas y es como, a ver, ahorita un baile, luego voy a hacer esto, luego esto, otro, o tal, o de repente como vayan saliendo, o ya lo tienes planeados desde antes, o cómo es. Pues, mire, yo siempre me duermo tarde viendo TikTok, o sea, viendo si sale un challenge, un tren, es como que al día siguiente lo grabo. Pero toda la noche estoy como buscando algo nuevo y ya le meto como lo mío, meterle a mi estilo, no serlo, no hacerlo igual. Entonces, yo le meto como mi estilo a Rod y ya. Ok. Oye, Rod, una pregunta que para mí es muy importante. Esa güerita que baila contigo, ¿estás soltera? Sí. Ah, mire. Está soltera. Es mi mejor amiga. ¿Cuántos años tiene? Veinte. ¿La ves conmigo? No, no te dejo. ¿No lo shipeas? No. ¿Pero por qué no? Porque es mi mejor amiga. Pero si no te la voy a quitar, nada más la voy a besar, nada más la voy a besar. Nada más la voy a besar. Nada más la voy a besar. Bueno, está en ella. Pero ella, ella no tiene ganas de tener una pareja, ¿cómo? Está que ando con alguien. ¿Y qué tal si quiere quedar más conmigo? Pues no sé, yo no sé yo. ¿Pero qué tiene que hacer tu amiga? Pues no quieres que tu amiga sea feliz. Yo la puedo hacer muy feliz. Pues vemos. Vemos. Pero, pero ¿por qué no me ves con ella? ¿Me ves grande? ¿Me ves flaco? ¿Cuántos años tienes? Ah, vamos a empezar, ¿ya? No, es una pregunta nada más porque ella tiene como una cierta edad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Karol. Karol. ¿Le puedes decir Karol ahí? ¿Te molesta si la sigo? Chéguela. A ver si te contesta. A ver, te voy a ser muy sincero, Rod. Ajá. ¿Tú crees que no me va a contestar? ¿Tú crees que si le mando un mensaje directo desde mis redes no me va a contestar? Siéndote sincero. Ajá. No. Pero inténtalo, inténtalo. No, 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 pero no es que me gustó, o sea, ¿qué tal el rollo de ser? ¿Por qué tan territorial, Rod? Porque la cuido mucho, o sea, nos cuidamos un chingo. ¿Pero qué crees que le voy a hacer algo? No, no, o sea, porque yo la conozco muy bien y sé quién puede andar con ella y quién no. ¿Y cómo sabes si no me contas a mí? Porque no... Mira, tú vas a hacer un tiktok. Tú, tú, tú. O sea, sí puedo. Yo también puedo hacer... No puedes inténtalo, o sea, el que no intenta. Lo puedes intentar. ¿Qué crees que no le guste? Sé sincero. Sé honesto. Es que le gustan las personas que bailan.